Venga, pero seguro que sí un saludo para el salsero más grande que tiene España. Véalo ahí. Y vamos a bailar en la punta izquierda. ¡Vue a España! ¡Vue a España! Si tienen la oportunidad de venir a Puerto Rico, vengan ahora, vengan en diciembre, alejándose de los fríos de España. Y vengan aquí a este Caribe maravilloso, a este Caribe chalsero, musical, que es Puerto Rico.